El paladio es un metal raro y brillante de color blanco plateado que fue descubierto en 1803 por William Hyde Wollaston. Su nombre se deriva del asteroide Pallas, descubierto poco tiempo antes, el cual a su vez fue llamado así en honor a la diosa griega de la sabiduría Pallas. El paladio junto con el platino, el rhodio, el rutenio, el iridio y el osmio forman un grupo de elementos mencionados como los elementos del grupo del platino que comparten propiedades químicas similares pero el paladio tiene el punto de fusión más bajo y es el menos denso de estos metales preciosos. Las propiedades únicas del paladio y otros metales del grupo del platino se tienen en cuenta para su uso generalizado. Uno de cada cuatro productos que se fabrican actualmente contienen metales del grupo del platino o bien estos desempeñan un papel clave durante su proceso de manufactura. Más de la mitad de la oferta del paladio se utilizan los convertidores catalíticos que convierten hasta el 90% de los gases nocivos de los escapes de los automóviles tales como hidrocarburos, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno en sustancias menos nocivas tales como el nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. El paladio se encuentra en muchos productos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles, condensadores de múltiples capas de cerámica, revestimiento de componentes de baja tensión, contactos eléctricos y televisores. El paladio se usa también en odontología, medicina, purificación de hidrógeno, aplicaciones químicas y en el tratamiento de aguas subterráneas. El paladio desempeña un papel clave en la tecnología utilizada para las pilas de combustible que combinan el hidrógeno y el oxígeno para producir electricidad, calor y agua. Los depósitos de mineral de paladio y otros metales del grupo del platino son raros y los yacimientos más extensos se ubican en Rusia, Sudáfrica, Estados Unidos y Canadá. Además de la minería, el reciclaje es también una fuente importante para la obtención del paladio. Los precios del paladio alcanzaron niveles récord subiendo 19,1% en la bolsa de Nueva York en el año 2018. Fue el metal precioso con mayor revalorización durante el recién concluido año 2018, cuando cerró a un precio de $1,271 dólares la onza. Su carrera ascendente, apoyada por una demanda creciente por parte del sector automotriz y un suministro cada vez más reducido, ha continuado durante los primeros días de este año 2019, hasta el punto de permitirle alcanzar ayer 9 de enero de 2019 su precio máximo histórico de $1,339 dólares la onza y superar al oro, que al día de hoy, 10 de enero de 2019, se cotiza en poco más de $1,287 dólares la onza. La subida de ambos metales, paladio y oro, ha sido posible gracias a la bajada del dólar, afectado por las expectativas de que la Reserva Federal concluya durante este año su ciclo de subidas de tipo de interés, lo que ha elevado la demanda de metales preciosos por parte de los inversores en otras divisas. Casi el 70% de la demanda del paladio proviene de la industria automotriz. Como ya se dijo, el metal se utiliza principalmente en convertidores catalíticos. Se ha beneficiado de la transición de la industria del automóvil de los motores diésel a los motores de gasolina. El cambio ha impulsado la demanda en un mercado que actualmente tiene una oferta limitada. Los expertos señalan que la lucha de China contra la contaminación fue otro factor que contribuyó a la creciente demanda del paladio, ya que los estándares de contaminación más estrictos han llevado a que los fabricantes de automóviles utilicen más convertidores catalíticos. Por otro lado, la producción de paladio está muy concentrada. Como ya se dijo, Rusia y Sudáfrica producen actualmente alrededor de tres cuartos de los suministros minados del mundo. La producción de su principal productor, es decir Rusia, fue de 81 toneladas métricas en el año 2017. Último dato registrado. La compañía rusa Noris Nickel, que es el mayor productor de paladio en el mundo, representa casi el 40% de la producción mundial. En resumen, con estas condiciones de la bajada del precio del dólar, una producción minera de este metal que está concentrada en Rusia y Sudáfrica y un aumento en la demanda del metal, principalmente por parte de China, se estima que el precio del paladio va a seguir por encima del precio del oro, hasta que el oro protagonice una nueva subida y rompa el techo de los 1.300 dólares la onza. Adicionalmente, los pronosticadores del mercado, incluidos Citigroup, proyectan mayores aumentos en el precio de este metal. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.